Hola cáncer, bienvenida al horóscopo semanal. En el aspecto económico laboral podrás esforzarte mucho esta semana para que te salgan bien las cosas en el terreno profesional y puede que consigas tus objetivos gracias al empuje y la fuerza de voluntad que te da Marte. Tendrás bastantes ayudas también por parte de tus compañeros de trabajo que te apoyarán y responderán a tu gran energía y al carisma que te aportan los astros, que también se encuentra tu signo esta semana. En el aspecto de la salud eres consciente de que tu salud en general suele ser un poco delicada y por eso esta semana no vas a dejar de preocuparte por tu dieta y por hacer algo de ejercicio. Puede que seas un poco obsesiva con este tema o te excedas en la práctica de deporte. Procura darte algunos momentos de respiro y no seas tan estricta porque te sueles cuidar mucho y esto se puede volver en tu contra. Aprovecha para darte algún capricho en el fin de semana. Y ahora antes de hablar de cómo te irá esta semana en el amor no olvides que las predicciones que aquí te damos son muy generales y en muchas ocasiones necesitarás ampliar más detalles. Tienes a tu disposición nuestro servicio de evidentes y tarot en español al número que aparece en pantalla. Descubre tu futuro de forma rápida y sencilla. Y ahora en el amor con el planeta Marte en tu signo esta semana tus relaciones personales van a destacar porque serán muy pasionales y te darán una gran satisfacción en estos días. Podrás vivir aventuras amorosas y fugaces gracias a esta energía y a tu alto nivel de pasión. Seguramente contarás con bastantes momentos de excitación esta semana debido a alguna historia personal que puede traerte bastante de cabeza. Procura no llegar a perder el norte con tanto movimiento sentimental y si tienes pareja enfocarás esa pasión hacia ella. Hasta la semana que viene cáncer.